hola hola gente a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y a la nueva actualización 26.10 de fortnite de la temporada 4 capítulo 4 hoy vamos a seleccionar esta actualización hola que fortnite habrá metido algo nuevo hola si metió solo una arma y ya también es en el mapa nada ahí si me muero entonces este vídeo no vale la pena que nunca se estrenaría el vídeo pero bueno aquí nada ojalá que sí pero bueno ya vamos a entrar a fortnite y vamos a ver todo lo que hay a ver misión con maestría academia ha vuelto maestría academia nueva colaboración y noticias ahora mundo de hielo de todo que todo hoy todo lo que ya hay más con el vieja helados a sus oponentes nunca fue tan fácil congelar a tus enemigos con el modo de hielo de todo a ver ahí está el todo lo que vaya de esto pero igual a lo demás y que hoy una persona que me hiciera academia como aquí y me quiere es que me están aquí a la mano nueva con el colaboración botellón que tiene 15 y 20 días que tenía de más allá luz ultra conviértete en el símbolo de la paz con la llegada de rococci y quiero que la mina a esta y ahora vamos a ver en la tienda está lo que es lo que está loco ojo a veces bailes y el alán y minas lo te hará y esta chica está acá y una acción o así de a ue mi tía hoy voy a ver el festival cultural bailes y el cultural como así hay que ir y bueno no es nada mas no oh ya la gente esta actualización esta bueno esta actualización si te hago todo eso gente bueno invitamos al fish y ahora si ahi te vamos a una partida a ver vamos a una partida de fortnite y ya gente volvemos cuando estemos en la partida ah yo tambien ya bueno estamos en la partida ya a ver donde caiga que si me la ajea todo bueno ya tu opinión no va a la oficina ya no como caiga alla porque sabe por que alla porque a poco me toco el 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 la nueva arma ojo a ver vamos mmm bueno yo seguía por aca pero 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 como la nueva arma donde tocan osea como aparecen un poco ofrece o que ehh en el puedo aparecer en el suelo ajá y en el y en el mira estoy viendo algo mítico estoy viendo algo dejamelo dejamelo quedo quedo ya tu ya lo se es como una pared de hielo es como el free fire ajá free fire no mano por un momento me sentí como en el juego de free fire o ya y usos ilimitados úsalo 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 a ver a ver a ver a ver a ver oh ya no te hace daño si ya se ya se puede romper se puede a la bien se puede a la bien se no consigue materiales también tiene misiones si 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 ya fui si hoy 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 y lo mejor es que se recarga rápido osea no demora si ah 10 segundos con el si no a ver a ver a ver a ver a ver a ver si si hay dos nuevos a ver a ver ayuda a registrar entregas de suministro de ah de imax ah ya esa es la estrella ya ya distancia recogida en el aire enfrente con el emma oh que volvió el emma de Deku ¿volvió? si a ver Deku de un oponente el min iluminado osea ya este con fuego de oponentes usa el modo de llevar todo aquí ah ya ya está no rompí la saltadera ah no esta acá enterrada la saltadera no no necesito volar volar vuela vuela tu 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 veras que esto es posible vuela vuela ah no 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 nada no nada ya esta empico esto esta épico esto esta para cubrirse de las balas y de la cosa de smash si ahora la gente tiene algo para evitar el smash es que antes no había si se puede destruir la estructura si se puede destruir la estructura conoces un vehículo un vehículo donde puede haber un vehículo acá con cuidado cámara rápida a gente gente un poco un poquito muy bien muy bien este ni alcanza los 70 kilómetros un vehículo dijo un carro un carro un carro entonces necesitamos un Ferrari y si vamos mejor vamos a conseguir los nuevos carros un vehículo dice Vici como que un carro Vici entonces puede ser también una moto Vici que se ha atrasado ahí había una moto bueno ahora el mío chaupa esta cosa es legendaria el franco es el 50 llegué a los 70 ya Vici te lo pregunto está fácil le metes tú y ya a ver visita a ver tenemos que ir para allá vamos ya vamos vamos para allá a la win a ver marca son las pizzas las pizzas vuela vuela podía hacer colaboración con las tortugas ninjas mucho texto recoge píxeles de auto de por qué entendí allá hay que recoger las píxeles pero obviamente píxeles de objetos no o sea píxeles botar o sea para recoger no para usar vamos acá hay una misión llamada extermina a tu compañero oí algo oí algo el que tenemos más cerca para conseguir el smash y y y y y Si hiper y el fijo se fusionan, si shipper El fijo shipper, jajaja Fijo shipper Y si seco, seco y hiper se fusionan el... Si, si hiper No, no Si, si fijo Si, si win Tengo el smash y... Bueno, el de hielo Vamos a batallar No, te tengo que decir algo Tienes cancer, Andy? Ah bueno Oh, gracias Tontitas, donde están? Yo voy a... Yo voy a... No, tu no es capaz Opa, canta esta... Eeeeeee Decidido Opa, op, op, op Opa, op, op Opa, op, op Dale, reme Ya, muy bueno Te borré la piel El wifi, el wifi de la... Ah, hay que ir aca Dime, ya Invocation Si me hacías daño y si te botaba Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven aca Ven, ven 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 Si esto es de hielo Si quedaría flotando en el cielo Puedes, a ver Comprobemos Que hasta... Ponte ahí arriba Ven A ver, para que sea más seguro Para que no desconfíes A ver Así Así, así, así Ya, ahí está Para que no te caigas Quedate ahí No, no, no Uy Eh Ha derivado ahora Si lo derribo Estoy vivo Por favor Nooo Pensé que... Pensé que no te iba a golpear Me siento que me estoy fallecado No Una punta ¿Puedo colocar un este de hielo sobre otro? A ver Si, puedes Acá lo hice, bro No No, no me dejas A ver Bueno Algo tal No, grande Bueno, vamos a continuar con las sesiones Tiki 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue vivo, sigue vivo! El problema es que solo le hice un poco de daño ¡Ahora puda! Oh man, si es una carcacha de auto La explotada ahorita Man, este auto va mal lento que... Ayuda, no se cuando si Timo gacho Tomé mucho Gracias Algo es algo Oh, un smash Por acá, por acá, para ti ¿Pero para qué? No, no fue ¿No quedes? Ay, ay, ay Ah, este auto Ahí está Hijo de la... Maldito A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Maldito 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 advanced A ver No, no, este... no hay nadie todos se fueron muy tarde llegamos pero nos dejaron armas épicas hay una espada legendaria si evitas daño y caída desde acá tírate y el celeste desde acá tírate si te vi el hielo o poner a la vida dale fiji no está bien vigo a la cara del fiji a saber que es pay to win fiji a ver que hay gente es el hielo de la agencia un bot vamo fiji si la ganamos he pasado desde ese día el fiji sintió peor en la cola desde ese momento fiji sintió el verdadero temor en la cola ¿qué? ah ¡pizza! ¿qué volvió? ¿qué volvió? ¿qué volvió? ¿qué volvió? ¿qué volvió? ¿qué volvió? pero si eso volvió pero si eso volvió el primer día de la temporada ¿o no lo viste? tira ¡sí volvió! tira down fiji no me enfrentes fiji chau ¡ay! chau 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 y ahora además de que el aire fiji no aah yo igual también tengo en cuenta Pero obviamente te lo va a esquivar Dale ¡Qué rato! ¡El mod! ¡Vale! ¡Oh! ¡Lo mandé, güey! ¡Ya, el peorito, que andé el esmal! ¡No, no! ¡Mátalo! ¡Bueno, pichis! ¡Cube, cube, cube, cube! ¡Cube, cube, cube todo! Estoy a cinco de vida ¡Acá, acá hay cuerdas! ¡Mano, ya! ¡Me lo maté con el esmal! ¡Pero yo me quedé a cinco de vida, maldito! ¡Cuidate, cuidate con eso! ¡Acá hay más! ¡Oh, no, no hay! ¡No hay, qué! ¡Pichis! ¡Pichis, qué hace! ¡Pero qué! ¡Pero dos! ¡Mano! Ahí te van a matar, luego, ya no sé, ah. Tu, tu lupa que hay tirada. Vamos a premiar a X-Man por sus actividades épicas. ¡Sí, P! ¡Y fue por sacarle el... ¡El pastel apropi! ¡Ja, ja! ¡Ya, vamos! ¡Pfff! A ver, tengo que pasar tiempo en el cielo, o sea, volando. ¡Qué chido, que hay gente! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¿Un bot, no? Déjamela, déjamela, déjamela. Tengo que ser mi misión. Eh, la cabeza... Ya está, ya la completé ya. ¡Ah! ¡Más depo! ¡No, no! ¡Yo también tengo la misión! ¡Vaya! ¡Buena! ¿Quedan, eh... ¿A dónde está aquí? ¡Queda un trío! ¡Oh, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, me dije! ¡Ya vamos! ¡Bien! 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 ¿Ah? ¡Bueno! ¡Es más! ¡Gomo lo Fishi! ¡Gopo goko! ¡A ver! ¡Oh, gente épico! El mini-mini-mini-na ¡Wei, no! ¡A Fishi! Fishi, a... Fishi del 1 al 10 ¿Qué te parece esta actualización épica? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ya! Para mí me parece un 10, ¿ah? Me encantó esto Porque si le metieron habilidades Cambios en el mapa, obviamente, ¿no? Porque se lo estaban guardando Se lo estaban guardando Para otra cosa Cambios en el mapa Yo qué sé habilidades, está bien, nuevas skins de My Hero Academia, la segunda parte de colaboración también me encantó algunas skins igual yo también, no, este sí me encantó, mira, mitad fuego, mitad hielo no, no, no tengo boca, no puedo, no puedo bueno, estuvo bien esta actualización pase a Soka, Soka en 15 días sale, ahorita luego completaremos las misiones para conseguir utensilios xpx, que más también, viñetas, las misiones también, xpx, que más que no dieron, solo xpx yo quería querer nada bueno, nos vemos gente en el siguiente video, y bueno, esto lo estamos grabando el día martes y vamos a poner el trailer de My Hero Academia, bueno, antes de terminar el video, es que, oye, tan, 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 hay que encontrar las píxeles, ya luego, jugamos que bot ya, cortamos la misia, esto es fácil ya, donde dice, coge una píxel a la hora, acá ya, vamos píxeles a ver, hay que buscar los wallets de cada tono che, pero te viste el video? ah si, si me lo vi mira, otro, otro, acá hay uno acá hay uno, te llevo ya está, no sé acá hay otro what? what the fuck, de hielo de todo oi, 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 pero este no colocó hielo ahí está a ver, roba vaga que lo guarde a cada tono ahhh, osea, o se que es que es la barra de la bóveda barra de la bóveda osea, ah no destruy la moto, este que siempre tiene allá la tarjeta donde está la tarjeta dame la tarjeta damela allá uno y al pasar encontré una no me lo regalamos voy a busca eliminar guardias ya ah luego otra misión dice eliminar guardias te voy a dejar los guardias ya 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 pero no complete la misión todavía ya no pero cuando la completes ahí te lo dejo los guardias ah y robaba un objeto legendario o superior en el guardia ah ya mierda me van a matar ahi esta ahi esta mira ese busca que si viene ah me queda tiempo ya no hay ya ya no hay una busca 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 recoge el anillo de la bóveda ah no ese si ya hagan superpony y pez 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 el segundo bueno creo que estilo ajá oh que fue todo amarillo ven 10 bueno gente ah una cosa más que me estaba olvidando que es por accidente era fue los superestilos gente oh antonia como así como así es este estilo musculito de pez como así eh claro todo no está épico oh mano ya lo quiero ya lo quiero oh mano oh voy a poner esta vez que se lució a pone muy bien ah claro todo no dime que está pico el vampiro el vampiro el vampiro de como como se lo envió a ver eso me da curiosidad a ver como ve gente el vampiro de carajo no no eso no a la vine el pilo mano casi me estaba olvidando de esto dije que me estaba olvidando vean los estilos como haga nada de omeguete pero bueno gente si valen la pena para mí ya 40 de 10 la actualización con los vestidos y todo eso bueno me parece épico y bueno nos vemos en el siguiente video ahora si chao chao es bien